¿Te acordás cuántos goles has convertido en Ode Cruz? ¿Llevás la cuenta? Siete creo que llevo. Y el primero contra Argentino, ¿verdad? La paternal. A ver, recordalo, ¿te acordás un poco la jugada? La situación del partido. Mirá, si te muestro mi cuarto, tengo la computadora ahí y los partidos que me pasaron. Y ayer me quedé hasta las 3 de la mañana mirando el compacto que me dieron de todo el torneo, de la apertura y de la clausura 2010, que ayer me quedé mirando ahí. Y sí, me acuerdo, sí, hasta el día de hoy me dicen que lo robé porque era de Jairo. Y la verdad que me acuerdo y me pone muy contento porque llegar al Liverpool hacía goles y llegar acá y hacer un gol tan tempranero porque a mí me costaba mucho llegar al arco. Siempre trataba de habilitar a los compañeros, pero la confianza que te da el cuerpo técnico en cada partido, la verdad que es inmensa, que uno no tiene que pensar en otra cosa que jugar. Y bueno, por eso uno juega tranquilo y juega con mucha confianza. ¿De los goles cuál es el que más te ha gustado, los que has hecho con la camiseta de Ode Cruz? Me hubiese gustado el de Newell's, el que pegó en el palo y salió, pero el de Liga. Me quedo con el de Liga porque para mí fue importante porque venía de un partido importante contra Boca y creo que ese no lo robé, fue mérito propio. Así que no, me quedo hoy porque también para el club fue importante ese primer gol y bueno, es una de las cosas que uno le trata de agradecer al club es un gol. Y vas a quedar para la historia porque después cuando se abre la participación de Ode Cruz, el primer gol de Ode Cruz en una Copa Internacional lo hizo Carlos Sánchez. Sí, 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 la verdad que sí, eso es lindo, que uno se acuerde de lo que dejó y lo que puede dejar uno en el club y bueno, también es agradecimiento al hincha que siempre lo bancó. ¿Y el cuarto gol frente a Boca fue un gol especial o fue un gol más? Para vos internamente, ¿no? Para mí fue especial, para mí fue especial porque creo como grande, como dos equipos grandes, la verdad que es especial porque sabemos que en la Argentina hay cinco equipos grandes pero lo que marcan la diferencia son Ríos y Boca y bueno, la verdad que para mí es muy especial porque convertirle un gol a Boca no se da todos los días o a River, así que... ¿Y en su cancha? Y en su cancha, cancha llena, la verdad que hasta el día de hoy me acuerdo hacían así los hinchas de Boca cuando uno miraba a la tribuna y nada podía creer y esa es la imagen que a uno le queda, ¿no? ¿Por qué decidiste pegarle ahí y no tratar de esperar que llegase un compañero? ¿Agarraste y le pegas? ¿Te salió de una? ¿La pensaste en ese momento? ¿O fue, bueno, le pego porque quiero hacer un gol, quiero probar? ¿Qué pasó por tu cabeza en esos segundos? ¿Sabés qué pasó? Que cuando me la da, que la tira Nico, que yo la corro, Mariano me venía corriendo y yo lo escuchaba entonces dije, está, tengo a alguien atrás y cuando hago así, el Sarvalde se va, entonces agarro y me voy y como estaba muy cerrado digo, y Mariano me venía gritando, Carlos, Carlos y yo digo, ¿se la voy a Mariano? Y entonces el zaguero se iba, se iba, se iba y agarré y me fui al arco y lo primero que pensé pegarle, entonces le amagué y el arquero medio que se tiró y le pegué mal todavía y lo hice a veces le pega bien y no lo hace Fue raro porque nadie te salió, al contrario, todos retrocedían Sí, por eso mismo, estaba solo el zaguero izquierdo y no, y se iba y se iba y me dejaba solo como que le iba a dar el pase a Mariano Entonces, cuando hice el gol y vino Mariano me dice, si lo erraba te mataba, porque venía solo